El Laboratorio Financiero es un espacio disponible para toda la comunidad académica. Presta servicios de docencia, presta servicios donde los estudiantes vienen a sus clases de diferentes materias, de las carreras que pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Se dictan cursos como en Matemáticas Financieras, Finanzas Corporativas, Contabilidad. Se dictan cursos de gestión de riesgo, se dictan cursos de derivados financieros y en general todas las materias que tengan que ver con el área financiera. Actualmente tenemos únicamente el semillero de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. El Laboratorio Financiero cuenta con software libre como RStudio y RProject y Python. Y también cuenta con software licenciado como ArrobaRix y Economática para las actividades académicas de los estudiantes y docentes. ¡Gracias! ¡Gracias!